Daremos solución a esta ecuación diferencial y le daremos esta forma de resultado. Lo que haremos será verificar que es una ecuación diferencial inexacta. Así que el paso 1 es darle una ecuación diferencial de esta forma. Y al compararla con una ecuación diferencial puedes darte cuenta que el m y el n son los siguientes. El m es igual a y y el n es igual a 2x menos y por e a la y. El paso 2 hay que hacer las derivadas cruzadas. Así que al derivar m respecto de y me da 1, ¿verdad? Y al derivar n respecto de x, nota que estoy usando las derivadas parciales con subíndice. No de derivadas parciales, que son lo mismo a fin de cuentas. Tú eliges cuál quieres usar. Bueno, aquí la derivada de n respecto de x es simplemente 2. Porque e a la menos y no tiene x, así que su derivada es 0. Ahora, te das cuenta que las derivadas no son las mismas. Son diferentes. Por tanto, el paso 2 quiere decir que al ser diferentes estoy entiendo una ecuación diferencial inexacta. Ahora, lo que hago es volver a la exacta. ¿Y cómo hago? Debo encontrar el factor integrante. Ese factor integrante va a multiplicar la ecuación diferencial y la va a volver a la exacta. Así que tenía diferentes casos, ¿verdad? Caso 1, caso 2, caso 3, ¿verdad? Ya en diferentes casos. Así que puedes probar con el caso 1 y no te va a resultar. ¿Sí? Como también puedes probar en el caso 2 y vas a encontrar el resultado. Así que aquí voy a probar en el caso 2. Cuando lambda depende solamente de y. Así que lo que usábamos era esta pequeña formulita que ya se demostró en los videos anteriores. Así que me queda nx menos my y esto sobre m. ¿Sí? Y esto es igual a un lambda sub y, que quiere decir lambda derivado. ¿Sí? Y esto sobre lambda. Ahora sí, reemplazo cada uno de los valores. Sí, tanto nx, my, lo reemplazo aquí. Los tengo a carrer esos valores. Así que al reemplazar me queda en el numerador. Me queda nx, que sería 2 menos my, que es 1. Y todo sobre m. Pero m es y. Y esto es igual a lambda sub y sobre y. Ahora, 2 menos 1, eso me da simplemente 1, ¿no? Te luces. Te luces acá y eso te da 1. Ahí está. Te queda 1. Ahora sí, mira. ¿Qué te quedó aquí? Recuerda que en el caso 2, cuando yo llegaba a esta forma de ecuación diferencial, a esta forma de ecuación, a esta forma, me tenía que quedar una ecuación libre en x, ¿verdad? No tenía que aparecer la x para nada. Solamente me debía pasar la y. Y es el caso. Me aparece solamente la y. No aparece ningún x. Así que estoy viendo correcto. ¿Bien? Así que lo que era x era lo siguiente. Mira, voy a expresar ese lambda sub y de la siguiente manera. Lambda sub y es la derivada de lambda respecto de y. ¿Verdad? Bueno, y esto por 1 sobre lambda. Y esto es igual a 1 sobre y. Ahora multiplico a ambos lados por dy. Al multiplicar por dy a ambos lados, me queda el diferencial de lambda sobre lambda. Y dy sobre y. Listo. Ahora, integramos lados. Tanto a la derecha como a la izquierda. La integral de la izquierda me queda logaritmo natural de lambda. Y de la derecha me queda logaritmo natural de y y más una constante que voy a llamarla una constante, digamos, beta. ¿Sí? Ahora, yo quiero conocer el factor integrante que es lambda. Así que despejo ese lambda. Así que lambda es igual a e a la logaritmo natural de y más esa constante beta. Pero por propiedades la jerarica sabemos que esto de aquí se puede escribir de la siguiente manera. Como e a la beta. ¿Sí? E a la beta. Así que la idea de acá es que esta constante, un número, una constante, se puede expresar como una nueva constante. Que yo voy a llamar constante c. ¿Sí? Bien. Bien. Ahora, por otro lado, este e con el logaritmo son funciones inversas. Así que por tanto, simplemente se puede escribir como y. Listo. Así que este de aquí ya es mi factor integrante. ¿Sí? Pero yo voy a hacer lo siguiente. A ese c le voy a dar el valor de 1. ¿Sí? No afecta en nada. Porque a fin de cuentas tú puedes decir que lambda y por c lo puedes multiplicar a tu ocasión de diferencia en exacta ambos lados. Y al final ese c se va a simplificar. Así que desde ahora yo digo que c es igual a 1. ¿Sí? Para simplificarme ese paso. Así que lambda es igual a y. O bueno, para ser un poco más precisos, dijimos lambda que depende de y es igual a y. Por tanto, este de acá es mi factor integrante. ¿Sí? Lambda. Bueno, aquí la función lambda que depende de y es igual a y. Así que mi factor integrante es simplemente y. Ahora voy a paso 4. Ya me decía multiplicar ambos lados de mi ecuación diferencial por ese factor integrante. Mi ecuación diferencial era esta, ¿verdad? La inexacta. Era esa. Así que la voy a copiar por acá. Era y por dx más 2x menos y por e a la y por dy igual a 0. Ahora sí, ¿qué es lo que hay que hacer? A ambos lados multiplicar por el factor integrante. ¿Sí? O sea, a ambos lados de la ecuación multiplico por lambda. Pero lambda es y, ¿verdad? Así que multiplico por y a ambos lados. Así que aquí me queda y al cuadrado por dx más 2xy y esto menos y al cuadrado por e a la y y esto por dy igual a 0. Porque 0 por y va a seguir siendo 0. Bien, ahora esta ecuación a priori ya es una ecuación diferencial exacta. Por eso se me dice el paso 5. Paso 5. Resolver esa ecuación diferencial que ya es exacta. Y para resolver las exactas hay 5 pasos, ¿verdad? Que son estos de acá. Así que el paso 1 me dice, da tu ecuación diferencial de esta forma. Y si te das cuenta aquí, ya tiene esa forma. ¿Sí? Ya tiene esa forma mi ecuación diferencial. Recuerda, voy a trabajar sobre esta. Así que ya es exacta. Reconozco quién es mi m y quién es mi n. Al hacer ese reconocimiento me queda que m es igual a y al cuadrado y que n es igual a 2xy menos y al cuadrado por e a la y. ¿Sí? Ahora sí, el paso siguiente era hacer las derivadas cruzadas. M respecto de y y n respecto de x. Así que al hacer eso me queda lo siguiente. M la derivo respecto de y y n la derivo respecto de x. Por favor, no confundas estas m y n que estoy usando con las m anteriores. Las m y n anteriores era para la ecuación diferencial inexacta. Ahora m y n son para las exactas. ¿Sí? No confundas eso. Simplemente te lo hago mención. Ahora sí, la derivada parcial de m respecto de y, eso es 2y. La derivada parcial de n respecto de x, aquí su derivada es 2y. Y aquí es 0 porque no tiene la x. Así que te das cuenta que ahora las derivadas cruzadas son iguales. Y si son iguales, ¿qué me quería decir esto? Si son iguales, pues que si el paso 2 es correcto, entonces hay una ecuación, o existe una ecuación f, que yo debo conocer esa función f, tal que su diferencial de esa función es igual a 0. Y si su diferencial es igual a 0 quiere decir que la función es igual de una constante. ¿Sí? Entonces, esta ecuación, esta diferencial de la función igual a 0 también se puede escribir de esta manera. Así que vamos a comparar quién es cada uno de estos términos. Así que yo digo, la derivada parcial de f respecto de x, eso es m. Y la derivada parcial de f respecto de y, eso es n. Así que por acá lo pongo, ¿sí? Yo digo, la derivada parcial de la función f que yo quiero conocer respecto de x, eso es m. Y la derivada parcial de f respecto de y, que yo quiero, bueno, n, eso es n, ¿verdad? Pero m es y cuadrado, y n es 2xy menos y cuadrado por e a la y. Ya está, ¿bien? Ahora, lo que hago en el paso siguiente es, en el paso siguiente, paso 4, es integrar respecto de m o respecto de n. Tú puedes elegir cuál. Así que aquí, si eliges la m, la integras respecto de x, y si elijo la n, integramos respecto de y. Así que en este caso, la que parece más sencilla es esta, acá la primera, ¿verdad? Porque eso lo tiene un término. Así que esa la integramos respecto de x, ¿verdad? Así que digo lo siguiente. Digo lo siguiente. Ambos lados de la ecuación la voy a multiplicar por diferencial de x y por diferencial de x. Ahora, integro a la derecha e integro a la izquierda, ¿sí? El primer término de acá, la derivada parcial con esa integral, se cancelan y simplemente nos queda la función f. Y la derecha, la integral de y cuadrado respecto de x, simplemente es y cuadrado por x, ¿sí? Pero a eso le agrego una función, ¿sí? Una función c que depende de y, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo hice acá la derivada respecto de x, lo que estoy agregando es una función que depende de y. Así que yo, al integrar respecto de x, le estoy agregando esa función y que quiero conocer. Bien. Así que lo que sigue lo siguiente, lo que sigue, lo que sigue, perdón, lo que sigue es hacer la derivada de f respecto de y o respecto de x. En este caso estoy usando aquí la derivada, la, perdón, la integral respecto de x, ¿sí? Y eso lo hice para hallar la función f. Ahora lo que hago es derivar pero respecto de y. Así que ahora esta función de acá la derivo respecto de y. Aquí me queda simplemente 2yx y aquí me queda la función c que depende de y, ¿sí? Pero derivada. Ahora sí, en el paso siguiente era encontrar cuánto vale esa constante, ya sea que depende de x o depende de y. Entonces aquí esa derivada las voy a igualar, ¿sí? Estas dos de acá las voy a igualar, ¿sí? Las cruzadas. Así que me queda 2xy menos y cuadrado por e a la y es igual a 2xy más una función derivada que depende de y. Ahora sí, puedo simplificar, ¿verdad? Se va, se va. Chau, chau. Ahora, ¿qué me queda por aquí? Me queda esa función derivada c' que depende de y a menos y cuadrado por e a la y. Pero esto de acá, y' se puede escribir, bueno, c' se puede escribir como la derivada de c, la derivada de c, pero respecto de y, ¿sí? Excelente. Ahora, puedo multiplicar ambos lados por ese diferencial de y y me queda simplemente de esta forma. Listo. Ahora voy a integrar junto a la izquierda como a la derecha, ¿sí? La integral de la derecha va a ser la función que depende de y, ¿sí? Y a la izquierda estamos integrando respecto de y. Y para hacer esta integral de acá ya es un poco tediosa ya, medio flojera ya. Bueno, ya, e, y cuadrado y a la y. Bueno, ya, haremos por partes, ¿sí? Y cuadrado, e a la y. Hacemos, no, tabulación, ¿sí? Tabulación. Recuerda que en tabulación elegíamos algo para derivar y algo para integrar. Aquí hay algo para derivar y algo para integrar. Y los signos intercalados. Más, menos, más, menos y así. Así que la derivada de y cuadrado, 2y. La derivada de 2y, 2. Su derivada, 0. La integral de e a la y, e a la y. Integral de e a la y, e a la y. La integral de e a la y, e a la y. Y ahora, ¿cuál era la solución? La solución a la integral. En el método de tabulación eran las diagonales, ¿sí? Las diagonales, las diagonales. Ahí está. Así que la solución que tengo por aquí es la siguiente. Voy a poner un costadito. Pero la función sé que depende de y. Va a ser, primera solución, va a ser el más y cuadrado por e a la y. Así que sería y cuadrado por e a la y. Bueno, pero recuerda que hay un menos por delante, ¿sí? Hay un signo menos por delante. Ahí está. Siguiente solución. Menos 2y por e a la y. ¿Sí? Menos 2y por e a la y. Y la última es 2 por e a la y. ¿Sí? Sería más 2 por e a la y. E a la y. Es la constante que depende de y. Así que recuerda que ya te mencionaba al principio que lo que yo quiero conocer es esta función f. ¿Verdad? Pero ¿qué me falta conocer? ¿Cuánto vale esa función que depende de y? Y está por aquí. Así que simplemente la voy a reemplazar. Así que para copiar menos simplemente la voy a duplicar. ¿Sí? Esta es la función que yo quiero conocer. Esta es la función que yo quiero conocer. Ahora voy a reemplazar en vez de la función c que depende de y. O sea, esto de acá. Así que al reemplazarla por aquí, me queda lo siguiente. Sí, ahí está. Bueno, menos por más sigue siendo menos. Así que me queda este término que estoy viendo por aquí. Ahí está. Listo. Es la función que yo quiero conocer. Pero recuerda. ¿Quién es f? F es la función que yo quería. ¿Verdad? ¿Pero quién es f? F es igual de una constante k. Lo dijimos. ¿Verdad? Es igual de una constante k. Así que. Bueno, aquí. Un error mío. Al hacer la integral de esta de acá. Faltaba agregarle la constante de integración. Que voy a llamar una constante. Alfa. ¿Sí? Una constante alfa. Así que aquí también se le agrego. Más una constante alfa. Ya está. Ahora, esto es igual a una constante k, ¿no? Que fue lo que dijimos hace rato. ¿Sí? Es igual de una constante k. La función es igual de una constante k. Ahora. Voy al libro. A ver. Ya. Listo. Ahora, lo que sigue aquí es. Esto que está por aquí. Voy a distribuir el signo menos a cada uno de estos términos. Me queda y cuadrado por x. Este menos se reparte al primero, al segundo y al tercer término. ¿Verdad? Al hacer eso me queda. Menos y cuadrado por e a la y. Más 2y por e a la y. Menos 2e a la y. Ahora, este alfa que está viendo por aquí. Lo mando a la izquierda. O sea, me queda k menos alfa. Ahora, mira. Esta diferencia de constantes me genera una nueva constante. Aquí hoy le voy a llevar otra constante. Una c mayor. Es diferente a la c que hemos venido usando. Para las funciones. Esta aquí es una simple constante. Los anteriores eran unas funciones. Esta es una constante normal. Ahora, sí. Esto sería el resultado de mi cuestión diferencial. Así que vamos a ver si tiene la forma del libro. Vamos a ver. Tiene y cuadrado x. Y cuadrado x. Menos y cuadrado e a la y. Más 2ye a la y. Menos 2e a la y. Igual hay una constante k. Bueno, yo uso c. Es lo mismo. A fin de cuentas son constantes. Bien. Cualquier duda, sugerencia y los comentarios. Nos vemos en un posterior video. Chau, chau.